El Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España volvieron a debatir sobre el talento senior. Fue en la jornada Demografía y Longevidad, el papel de la administración pública, donde expertos del ámbito empresarial y sindical propusieron medidas sobre la gestión de las capacidades de los trabajadores con una experiencia más amplia. El foro contó con la presencia de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, quien apostó por una estrecha colaboración entre los ámbitos público y privado. El mejor método del que podemos dotarnos para aprovechar todo el talento, tanto de los más jóvenes como de las personas de más edad, en un mundo cada vez más complejo es el diálogo del que aquí antes también se hablaba, el diálogo entre generaciones. John de Zulueta abrió la jornada destacando la trascendencia del talento senior en la sociedad. En el futuro vamos a poder ver una sociedad donde la gente mayor se respeta sus conocimientos, su valía, su experiencia y que todo eso servirá para mejorar el ambiente laboral. El presidente de la Fundación Transforma España aludió a la necesidad de tomar medidas y se mostró optimista con la gestión de la situación demográfica actual. Claro, medidas que se han adoptado, como hablábamos, hace 100 años parece lógico que se, por lo menos que se revisen. Pero si además tenemos en cuenta los adelantos de disminución de la mortalidad infantil, aumento de la esperanza de vida y de la, como se ha dicho aquí, de la calidad de vida, entonces parece que es una obligación ineludible. Por su parte, Juan Antonio Sagardoy defendió un sistema en el que la pensión por jubilación y el trabajo por cuenta ajena sean compatibles. Debe ser totalmente compatible la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta ajena. No el 50 al 60, sino plenamente compatible. Si uno piensa en el tema de que todos son ventajas, desde luego para las personas que se sienten útiles y trabajan, pero el propio Estado primero está pagando efectivamente una pensión, pero es una pensión que tiene un título contributivo, es decir, algo que le debe el sistema a la persona porque ha cotizado, porque los empresarios han cotizado por él, y de ese título viene una consecuencia, que es la pensión que recibe. En esta línea, Rosa Zarza desgranó las alternativas para compatibilizar trabajo y pensión. Hoy en día tenemos, por decirlo así, tres posibilidades para compatibilizar trabajo y pensión. La jubilación parcial, la jubilación flexible y la jubilación activa. Hay que hacerse un auténtico diagrama para saber los requisitos de unas y otras. También resultó de interés la aportación del responsable de BBVA Research, quien desmitificó la correlación inversa entre las tasas de actividad senior y juvenil. Contrariamente a lo que se piensa, normalmente de que el trabajo es algo fijo que tenemos que repartir y que, por lo tanto, si trabajan las personas de mayor edad, es a costa de que no trabajen los jóvenes, la realidad es justo lo contrario. Es decir, la evidencia internacional lo que nos dice es que cuanto mayor es la tasa de participación de los más mayores y mayor su tasa de empleo, más probable es que los jóvenes encuentren trabajo. Y Carlos Bravo reivindicó una jubilación gradual y flexible y acuerdos sobre la gestión del talento senior. Tenemos que generar, por tanto, formación, flexibilidad, adaptación. Pero la formación, la flexibilidad y la adaptación al puesto de trabajo es muy importante que sean pactadas, que sean acordadas. Que asumamos las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales la necesidad de convenir que ese es un objetivo común y que las administraciones públicas lo apoyen. Los senior pueden aportar mucho, pero deben tomarse medidas para la adecuada gestión de su talento. Y aquí la administración pública debe jugar un rol esencial.